Este año, las fiestas en honor del Santo Cristo de las Apoyas, como cariñosamente lo conocemos aquí en la Catedral. Este Cristo negro que es muy venerado en nuestra Arquidiócesis en Centroamérica, en la Parque de Santiago tenemos uno similar y en otros lugares de Inglaterra. Es Cristo que desde la cruz reina, derramando su amor y su misericordia. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva el Cristo de las Apoyas! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva!